Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a una nueva decoración. Hoy vamos a hacer una bonita botella con la técnica de cáscara de huevo. Y los materiales que vamos a usar es resistol, cáscara de huevo, una pinturita rosada acrílica y blanca, una blanca, vamos a usar esponja y unas brochitas. La cáscara de huevo la tienen que lavar bien y trae una telita por dentro, esa se la quita porque si no se despega, entonces tiene que estar bien limpia la cáscara de huevo. La vamos a empezar a pegar con resistol. Si esta botella yo ya le di una pasada de blanco. Si ustedes quieren la pintan y si no, después de la cáscara de huevo hay que darle una pasadita también, para que, le tiene que dar otra pasadita para que quede más blanquita la botella, la cáscara de huevo y después le vamos a poner otro colorcito encima para, esa ya va a ser de último. Entonces la, vamos a usar también una servilleta de decopage. Esta servilleta es especial para decopage. Estas traen, hay unas que traen tres, dos capas. La pueden recortar con tijera o con, o con la mano. Hoy la vamos a recortar con la tijera. Entonces vamos a empezar a ponerla, a pegarle la cáscara de huevo. La van pegando por pocos. Pueden poner un pedacito así, algo grande y ya están recortando aquí, lo. Y ahí van rellenando los espacitos que les quedan. Esto quiere paciencia, pero es una decoración muy bonita y no se gasta mucho. Lo pueden ir pegando por pequeños o si ponen un pedazo grandecito, ya ahí lo, lo, lo apretan para que se quiebre. Así le van a ir pegando la, la cáscara de huevo. Y rellenando los espacitos después con algunas pequeñas. Así tiene que ir quedando. Pero ahorita no. Hay que procurar rellenarle todos los espacitos que se puedan, porque a veces son muy pequeños los espacios y no se puede pegar todo más. Rellenar todos los espacitos pequeños. Bueno, amigas, aquí seguimos pegándolas. De la forma que, que, que pueden avanzar un poco es que, que las pongan así grandecitas y ya estando aquí, las quiebro. Así. Así avance más. Y así la llevamos. Y cuando avance más, entonces se las voy a mostrar. Bueno, amigas, aquí estoy ya casi terminando. Así la llevo. Ya se lo puse en toda la... Solo me falta la parte de aquí. Y voy a esperar que seque un poco. Espero que seque y le voy a dar una pasada de acrílico con esponja. Bueno, amigas, la botella ya secó, el pegamento, la cáscara de huevo secó. Y le di una pasada con pintura blanca con esponja. Así una pasadita para que quede más blanco. Entonces, ahora vamos a usar la servilleta para decorarla. Vamos a usar también la técnica del decoupage. Aparte de la técnica de la cáscara de huevo. Se me olvidó decirles que vamos a usar barniz acrílico. Entonces vamos a recortar la servilleta en toda la orilla. Vamos a recortar en toda la orilla. Entonces, yo ya tengo una aquí avanzada. Ya la... Así... Así queda. Esta trae... Tres capas. Entonces se le quitan dos. Solo tiene que quedar una. Una, dos. Se le quitan. Solo queda donde está la flor. O tendría que quedar así. La vamos a pegar con... Con resistor. O con el pegamento que ustedes tengan. Si tienen... Tienen el Mont Bosch. Pero yo siempre... Casi siempre uso el... El resistor diluido con un poquito de agua. Pero más resistor que... Que agua. Donde va a ir la servilleta tiene que ir. A ver. O con el pegamento. Para que pegue bien. Ya cuando seque la... La servilleta vamos a... A echarle... El barniz acrílico. A echarle... Tiene que quedar... Bien pegadita. Todas las orillas. De las servilletas. Si no... Se despega. Tienen que tener cuidado con las orillas. Para que quede bien pegadita. Ahorita que... Esperamos que la servilleta seque. Entonces ya le vamos a aplicar el barniz. Esperemos un rato que seque. Ahorita seguimos. Bueno amigas. Como ven ya la servilleta ya seco. Así se ve. Le voy a poner un poquito de pintura. Así como un ponciadito. A la vuelta de las... De las hojitas. Y aquí le voy a poner rosado. Un poquito. Va a ser poquito. Nada más para... Un poquito ahí difuminado. Tuve. Y me voy a poner un poquito. Solo donde hay hojitas. Y se le va a poner a la orilla. El... El... El cartecito. Es poquito nada más. Ahora le vamos a poner a toda la botella Rosadito Ahorita lo termino de De hacer y se los muestro Si queda bien el rosado Bueno amiga Ya está seca La pasadita de El esponjadito Que le di aquí Ya seco todo Ahora le vamos a aplicar el El barniz Barniz acrílico o Barniz al agua Todo esto que estoy usando lo Lo venden en las tiendas de Manualidades La servilleta El barniz lo pueden conseguir en los Lugares donde vienen pintura Barniz al agua Tienen que Las pinturas Todo lo ven Lo consiguen en las tiendas de manualidades Esto es para que brille Que agarre un Y protegerlo De mancha De Polvo Es más fácil De limpiarlo Le pueden dar unas Dos Tres pasadas De barniz Para que se mire Brilloso Entonces vamos a A esperar que seque Y ahorita seguimos Bueno amigas Como ven Ya la botella está Seca Toda Ya Aquí le puse Dos pasadas de barniz Ustedes le pueden poner más Si quieren Yo pues por el tiempo Solo le puse dos Pero mientras más Barniz le echen Más Va a brillar Entonces Así queda la técnica Del Cáscara de huevo Y el de copas Por la servilleta Espero les haya gustado Amigas Y Gracias por ver mis videos Y nos vemos en el Próximo video No se pierdan Mi próximo video Voy a tener una manualidad Muy bonita Y espero les haya gustado Y les mando un fuerte abrazo A todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!